Una crisis sistémica es la que se enfrenta en la República Mexicana. El coordinador estatal de Movimiento Ciudadano, Eugenio Gobea Arcos, afirmó lo anterior. Sostuvo que hay una ruta para construir mejores condiciones de vida. Necesitamos, de verdad, no solamente estar conscientes de la terrible tragedia que estamos padeciendo en el país por el pésimo gobierno de Morena y de Andrés Manuel López Obrador, sino también estar conscientes de que solamente, solamente con la participación de todos estaremos en condiciones de sacar adelante al país. Recapituló para ejemplificar lo que se atraviesa en materia económica. Yo recuerdo la crisis del 88, una crisis económica, la crisis del 94, después del magnicidio de Luis Donaldo Colosio, de la rebelión de los zapatistas en Chiapas. Hay una crisis del sistema de seguridad pública, hay una crisis del sistema de justicia, hay una crisis sanitaria derivada precisamente del COVID-19 que impactó en una crisis económica profunda que ha generado más pobreza. Destacó que se hará frente a otras dos crisis como la relativa al sistema de pensiones. Hoy aquí en San Luis Potosí ya los maestros de telesecundaria van a la ventanilla del banco a cobrar su pensión y les dicen que no han depositado, porque no hay los fondos. Y está por sentirse la de carácter alimentario. Sentenció que México carece de soberanía en ese sentido. No existe soberanía alimentaria, no tenemos soberanía en producción de frijol, de arroz, de maíz blanco y hay países productores. Los desafíos son formidables y necesitamos de la participación de todos. Con Imagen y Sido Herrera, Paulina Rodríguez, Noticieros con los 7. Gracias por ver el video.